¡Kitty! ¡Ya deja de comer! ¡Es hora de que duerma! ¡Sí, ya sé! ¡Ya voy! ¡Mamita! ¡Cariño! ¿Pero qué pasa? ¡Mamá! ¡En mi habitación había un demonio y quería llevarme con él! ¡Shh! ¡Ay! ¡Otra vez inventando cosas, ¿no? ¡No me la estoy inventando! ¡Estaba atrás de la cortina! ¡Calma, calma, hijita! ¡Todo está bien! ¡Solamente fue una pesadilla! ¡Vamos! ¡Te leo un cuento si quieres, ¿de acuerdo? ¡Pero no quiero volver a mi habitación porque seguramente el demonio sigue allá! ¡No tengas miedo, hija! ¡Mamá está contigo! ¡Pero qué fantasiosa! ¡Kitty! ¡Despierta a Casey! ¡Hay que ir a clases! ¡Sí, mamá! ¡Oye, pequeña! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Casey, no te hagas la dormida! ¡Vamos! ¡Casey! ¡Casey, despierta! ¡Casey! ¡Mamá! ¿Qué es lo que pasa? ¡Casey, no se despierta! ¿Hijita? ¡Casey, hijita, levántate! ¡Casey, cariño! ¡Vamos, hijita, despierta ya! ¡Casey! ¡Doctor, qué le pasa! ¿Mi hija está enferma? No lo sé. ¿Cómo que no sabe? Sus signos vitales están normales. Casey no está en coma, eso es seguro. Pero por algún extraño motivo, ella no despierta. ¡Ah, pero cómo! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer por ella! ¡Ayúdala, por favor! Por ahora no podemos hacer absolutamente nada. Tan solo queda esperar. ¿Por qué siempre te caes? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué te sucede, hija? Hay un espíritu aquí. Tal vez sea el mismo que vio Casey. ¿Cómo? Pero aquí no hay nadie. Alguien tiró mis cosas al suelo, mamá. ¿De qué estás hablando? Pero, pero todo estaba en el suelo. Alguien arrojó mis cosas por toda la habitación. Hijita, solo estás estresada. Lo que le ocurre a Casey es terrible. Y puede ser que tengas alucinaciones con eso. Ojalá Casey despierte pronto. Mi pobrecita hijita. Ojalá que puedas despertar muy pronto. ¡Ay, qué rayos es esto! ¡Kitty! ¿Podrías explicarme qué es esto? Mamá, ¿por qué me lanzas esto? ¿Qué clase de broma es esta, eh? ¿Pero de qué estás hablando? De esto. ¡Ay, qué es eso! ¿Acaso no lo sabes? Es la sábana de Casey. ¡Ay, no! ¡Lo hizo el demonio! ¡Del cual ella nos hablaba! ¡Sin duda fue él! Basta ya, hija. Sabes perfectamente que yo no creo en esas tonterías de los demonios. ¡Tú, tú tampoco le creíste a Casey! ¡Puede que ella nunca más despierte! ¡Ah, silencio! Si vuelves a salir con esas cosas, o si mencionas otra vez a los demonios, te pondré bajo arresto domiciliario. ¿Entendido? ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Mis Christie! ¡Kitty! ¡Ya estoy aquí! ¡Tina! ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¡Me da gusto verte! ¡Ay, mi sobrina favorita! ¡Tía Christie! Bueno, pongámonos al día. Voy a preparar un poco de té. Prima, ¿y por qué llegaste tan pronto? Ajá, pensamos que ibas a venir como en dos semanas. Justo de eso quería hablarles. Es que soñé con su casa. ¿En serio? Sí, sé que eso no significa que se hará realidad, pero... Soñé que estaba subiendo las escaleras y estaba muy oscuro. Como vi que la habitación de Casey estaba entreabierta, decidí entrar. ¿Quién eres? No me contestó. ¿Qué quieres de mí? Y me dijo que quería llevarse a Casey. Pero eso fue solamente una pesadilla. Sí, ya lo sé. Pero se sintió tan real. Todavía recuerdo la cara del demonio perfectamente. ¿Qué está pasando? ¡Está aquí! ¡El demonio está aquí! Tina, ¿qué tal? ¿Estás mejor? Sí, sé que fue mi imaginación y que no hay ningún demonio. Pues yo creo que es verdad. A mí también me están pasando cosas tenebrosas. Yo creo que tu mamá tiene razón. Es solo el estrés por lo que le sucede a Casey. Tenemos que entrar en razón. ¿Y qué es lo que sugieres? Hay que salir a tomarnos un café. ¿Y entonces quién vigila a Casey? Mamá aún trabaja. Tranquila, ya me hice cargo de eso. ¡Hola! ¡Suck! ¿O sea que tú vas a cuidar a Casey? Por supuesto, creo que te haría muy bien el distraerte. Gracias. Muy bien, no tardamos. Llámanos si necesitas algo. ¡Que se diviertan! ¿Qué onda? ¿Dulces? ¿De dónde salió todo esto? Quizá Kitty me quería dar una sorpresa. ¡No! ¡Ahí está otro! ¡No! ¡Y aquí hay una más! ¡Rayos! ¡Estoy lleno de chocolate! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué demonios? Esto no se puede limpiar. ¿Y tú quién eres? ¡No te me acerques! Kitty, ¿y estas calificaciones qué son? Antes solía sacar puros pieses, hija. ¿Es en serio? ¿Y eso qué más da? ¡Mira todo lo que está pasando, mamá! No quiero que pongas excusas para tu pereza y falta de estudio. ¡Pero no son excusas! Casey no ha despertado aún. ¡Y en esta casa hay un maldito demonio! ¡No puedo comer! ¡No puedo dormir! ¡No puedo concentrarme en nada! Pero hijita... Tú debes pensar en tu futura carrera, ¿de acuerdo? ¡Ay! ¿Qué futura carrera? Con este presente puede que no haya futuro. Ya no digas más tonterías. Ya tengo suficiente con Casey como para que tú también me estés dando problemas. ¿Así que soy un problema para ti? Pues tal vez lo mejor sería que yo esté inconsciente en vez de mi hermana. Kitty, yo te quiero... ¿Estás bien? Tinita, ¿qué te sucede? ¡Ella estaba ahí! ¿Han visto el demonio de la cara roja, no es cierto? ¡No! ¡Era la novia! ¡Me dio un gran susto y luego desapareció! ¡Miss Christie, le digo la verdad! ¡Ah, eso no puede ser posible! ¡Mamá! ¿Acaso no ves a Tina? Está muy pálida del susto. Sé que esto no es una broma. Isaac también dijo que había visto a una novia. ¡Ay, bueno! ¡Es hora de que hagamos algo! Ya... ¡Buenas tardes, chicas! ¡Hola! ¡Ella es Lily y es una gran vidente! Sí, voy a intentar ayudarles. Dame tu mano. ¿Lo has visto? ¿Viste a los dos? Y tú solo has visto a uno. ¿Quiénes son? ¿Espíritus? No son espíritus. Son demonios. ¿Y qué es lo que quieren de nosotras? Ellos solo quieren una cosa. Apoderarse del cuerpo humano y hacer mal en el mundo. Los demonios han venido por mi hermanita Casey. ¡Mi pobre hermana! Sí. Casey está en un sueño astral y no puede regresar a su cuerpo. Tenemos que ayudarla o los demonios se la van a llevar. No te preocupes, Kitty. Vamos a salvar a Casey. ¡Ya! ¡Me cansé de todo esto! Yo no me trago eso de los sueños astrales. ¡Mamá! Quise llamarla para que dijera algo que calmara a estas chicas. Y usted sale con la tontería de que ven demonios fuera de mi casa. Ok, discúlpeme. Buenas tardes. ¡Eh! ¡No se vaya! ¡Quédese, por favor! No puedo sin el permiso de Miss Christie. Lo siento. ¡Mamá, ¿pero qué hiciste? ¡Puede que nunca más veamos a Casey! ¡Hijita! ¡Mi pequeña! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Fue el demonio! Cada día se vuelve más fuerte. Está listo. Tómenselo. ¿Qué es eso? Solo un calmante. ¿Y tú? Ya me tomé un vaso. Muy bien. ¿Y cómo fue que Casey entró en un sueño astral? ¿Y cómo podemos sacarla de ahí? Su hija fue a rescatar a una niña perdida en un sueño astral. Y solo usted la puede ayudar. ¿Qué? El poder de abandonar el cuerpo y entrar en astral es algo hereditario. Casey lo ha heredado de usted. Psss. ¿Y qué quiere decir usted con eso? ¿De dónde sacó esa información? Mire. Este demonio la perseguía de niña y su madre me llamó para que me deshiciera de él. ¿Pero por qué no puedo recordar nada? Porque decidimos borrar sus recuerdos con hipnosis. Su madre no quería que tuviera miedo el resto de su vida. ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora yo debo entrar en un sueño astral, vencer al demonio y recuperar a Casey? Sí. Pues hagámoslo. ¡No! ¿Y si los demonios atrapan a mi madre? Mejor yo lo hago. ¡No! No me diga que no. Usted dijo que ese es un don que puede heredarse, ¿correcto? O sea que yo puedo hacerlo. ¡Hijita! ¿Y si te quedas en el sueño astral? No pienso quedarme. Voy a volver con Casey. Empecemos ya. Si eso es lo que quieres, adelante. Cierra los ojos, respira hondo y relájate. Con cada respiración irás más y más profundo. Escucha el sonido del péndulo. Lleva tu atención hacia el punto del centro de tu cabeza. El universo nunca muere porque este es ilimitado e interminable. ¡Ay, caray! ¡No está funcionando! ¿Sí funcionó? Ahora estás en astral. Mi voz va a ser tu guía. Sigue adelante. Encuentra a Casey. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es esto? ¿Una linterna? ¡Perfecto! ¡Me servirá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Me pueden escuchar? ¡Oigan! ¡Case! ¡Case! ¿Dónde estás? ¿Quién está ahí? ¿Qué hicieres tú? Yo no te tengo miedo, ¿oíste? ¡Kitty! No la vayan a tocar. No debe despertar. ¿Qué le está pasando? A Kitty la están atacando a los demonios. Y su deber es derrotarlos. ¿Y si no los derrota? ¿Qué pasa? ¿Y si los demonios ganan? ¡Envíeme allí! ¡Envíeme con mis hijas! Vale, vale. ¡Cálmense! ¿Estás lista? Sí. Cierre los ojos. Respire hondo. Relájese. Ahora solo piense en sus hijas. Siéntalas. Necesita ir hacia ellas. ¡Mis hijitas! ¡Mis pobres hijitas! ¡Silencio! Primero tiene que concentrarse. ¡No puedo! Desde el momento en que cierra los ojos. Solo imagino que son torturadas por un demonio. Escuche. Los demonios no quieren que vaya y por eso le envían visiones. Contrólese. Es la única esperanza de Kitty y Casey. Sí. Tiene razón. No puedo dejarlas. ¡Hagámoslo! ¡Ya suéltame! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ya déjenme en paz! ¡Aléjate de ella! ¡Wen! ¡Qué alegría verte de nuevo! ¿Pero por qué estás aquí? Estoy en un sueño astral y no puedo despertar. Casey vino a buscarme, pero ahora la he perdido. ¿Entonces Casey pudo contactarte? ¡Hay que devolverla a su cuerpo ya! No la he podido encontrar, aunque solo me falta ir a un lugar donde creo que pueda estar. ¡Vamos! ¡Aléjate de mí! ¡Esa es mi Casey! ¡Voy a salvar a mi hermana y tú no vas a impedírmelo! ¡Casey! ¡Ya voy! ¡Casey! ¡Tengo muchísimo miedo! ¿Te acuerdas? Cuando jugábamos juntas y como me protegías siempre, eres valiente. ¿Cuánto te echo de menos? ¡Ay, mamá! ¿Qué hicieron? ¿Wen? ¿Tú qué haces aquí? Quedó atrapada en el astral y yo vine a rescatarla. ¡Te extrañé mucho! ¡Finalmente estamos juntas! ¡Hay que volver a nuestros cuerpos ahora! ¡Me has echado de menos, Casey! ¡Suelta a mi madre! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ella finalmente podrá ser mía! ¡No! ¡Basta! ¡No te acerques a mí! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrarla! ¡Y acabaremos con ese demonio! ¿Y dónde está Casey? ¡Estoy aquí! ¡Casey! ¿Y el demonio? ¡No lo sé! ¡Me dejo aquí! Pues en ese caso hay que escapar cuanto antes. ¡No tan pronto! ¡Ah! ¡No pueden salir! ¡Me las voy a llevar todas! ¡Ah! ¡Ya suéltame! ¡He esperado tantos años para llevarte! ¡Ahora nunca te dejaré ir! ¡Dije que me sueltes! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Yo soy más fuerte que tú! ¡Sal para siempre de mi casa! ¡Sal para siempre de mi casa! ¡Deja en paz a mi familia de una buena vez! ¡Lárgate! ¡Déjanos en paz! ¡Ya lárgate! ¿Se encuentra bien? Eh, sí, eh, no. La novia, pues ella, la eché de mi casa. ¡Lárgate! Lo sé, bien hecho. Ah, ¿y qué hay de mis hijas? ¿Qué les pasó? ¡Kitty, arriba! ¡Despiértela! ¡No, no! ¡Tiene que despertar sola! ¡Hijita! ¿Mamá? ¡Ay, mi Kitty! ¿Ya regresé? ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero cómo! ¡Nos iba a llevar un demonio! ¡No me digas que se ha llevado a nuestra Casey! ¡No tengo idea! ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¡Dina! ¡Case! ¡Despierta! ¿Estoy viva? ¿Estoy en casa? ¡Horra! 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 Eso es. Vamos, come, mi pequeña, come. Y además de bebida, tengo para ti un jugo que es tu favorito. Toma, aquí está para ti, mi princesa. Muy... Muchas gracias, mami. Tenía mucha hambre. Ay, sí, come, cariño. Come todo lo que tú quieras. Lamento mucho no haberte creído desde antes. Lo importante es que me salvaron y estamos bien. Me alegro tanto de que todos regresaran Yo también Ahora ningún demonio podrá molestarlas Estará para siempre en estado astral y jamás podrá entrar aquí ¿Y si Casey tiene otro sueño astral? No, me las arreglé para bloquearle sus poderes Así que ahora no hay nada que temer Muchas gracias, se lo agradezco Usted salvó a mi familia ¡Ay no! ¿Y ahora qué? Gwen se quedó atrapada ahí Es cierto, ¿y si un demonio se la llevó? Pero qué horror Gwen también está a salvo Y en un segundo podrán comprobarlo ¿Pero quién es? Yo abro ¡No, yo abro! ¡Abro! ¡Oigan chicas, espérenme! ¿Cómo saliste del sueño astral? No lo sé, yo me desperté de mi cama y eso fue todo ¿Entonces vas a quedarte con nosotras? ¡Por supuesto! ¡Horra! ¡Horra! ¿Y dónde estabas antes de entrar en astral? Uy, bueno, este es una larga historia ¡Vamos! ¡Por favor, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos! Muy bien, bueno, les contaré ¿A ti también te interesa? Entonces ¡Déjala en paz! ¡No se lleven a mi hermana! ¡No! ¡Espera! ¡Chris! ¡Chris, despierta! También estoy enamorada de ti ¿Me oyes? También estoy enamorada ¡Halice, espera! ¡Eva, espera! No van a poder llegar al río Voy a jugar a mi juego favorito ¡Me toca jugar a mí! ¡No a mí! Si tú quieres jugar, hazlo conmigo ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes que estos lentes de realidad virtual fallan si jugamos al mismo tiempo? ¡Ah, pues no me importa! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate los lentes, tonta! ¡Ah! ¡Ah! Tina, ¿qué rayos está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Silencio! Saludos, saludos, saludos Sean bienvenidos a los Juegos del Hambre Y que la fortuna nos acompañe siempre ¿Los Juegos del Hambre? ¿O sea que estamos en mi juego? ¡Tina, tenemos que irnos de aquí rápido! ¡No podemos! ¡Los guardias nos dispararán! Antes de que elijamos a un tributo para el Distrito 12 Que participe en nuestros Juegos Anuales Quisiera recordarles las reglas El más fuerte sobrevivirá Y el resto se muere ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Morir? ¡Tenemos que salir de este juego ya! ¡Corramos! ¡Esto no es un juego, Eva! ¡Es de verdad! Y bien, ¿quién será el afortunado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no sea yo! ¡Que no vaya a ser yo! ¿A quién tenemos por aquí? ¡Tina! ¡Vamos, Tina! ¡Sube aquí! ¡No! ¡Yo no quiero morir! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No se lleven a mi hermana! ¡Esperen! ¡Déjenla en paz! ¡Llévenme a mí! ¡Soy voluntaria! ¡Soy voluntaria! ¡Guau! Por primera vez en la historia de nuestros Juegos ¡Alguien se ha ofrecido como tributo! ¡Hermana! ¡Deprisa! ¿Cómo te llamas? Eva Bueno, me atrevo a apostar que Tina es tu querida hermanita, ¿cierto? Sí ¡Démosle un fuerte aplauso a nuestra primera voluntaria! ¡A que ya me suelten! ¡Me están haciendo daño! ¿Ya vieron lo ridícula que es esta participante? Este loser quedará fuera del juego luego, luego ¡Mi nombre es Eva! ¡Oh, no! Pero en tu lápida vamos a poner ¡Era una loser! ¡Ey! ¡Ten cuidado! Casi caes en nuestra trampa Pero si es solo un hilo Está electrificado Te podría haber dado toques ¡Demonios! Son unas raras ¡Comida! ¡Por fin! ¡Tengo muchísima hambre! Ni lo pienses Son venenosas Con una que te comas Estás muerta Ya veo Oh, por Dios ¿Dónde me he metido? Este juego sí es real Deja de perder el tiempo Y ve a elegir tu arma ¡Rayos! ¿Y qué voy a elegir? No sé usar ninguna de estas armas Aunque Cuando era niña Practicaba arquería Bueno, da igual Elegiré esto Hey, ¿por qué estás escondida aquí? Tengo miedo No quiero participar en los juegos del hambre Quiero irme a mi casa ¡Hermana! Tina ¿Qué? Soy Betty No importa No te preocupes Todo va a estar bien Yo te voy a ayudar Lo prometo Queridos participantes Ahora dispondrán de un minuto Para demostrar sus habilidades Y obtener una puntuación Del 1 al 10 Y recuerden Cuanto mayor sea la puntuación Más posibilidades tendrán De sobrevivir a este juego ¡Comencemos! Chris, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Soy un tributo en los juegos del hambre Pero como soy el más rico de todos aquí Me trajo mi chofer personal No esos tontos guardias ¿Eres un tributo? ¡Allí está Eva! También se la llevaron ¡Salvémosla! Pero si Eva y yo nos peleamos Sí, ya no nos hablamos ¿A quién le importa eso? ¡Ella podría morir ahí dentro! Está bien Pero oye Vamos, cálmate Yo me ocuparé de Eva ¡Gracias! ¿Te gustan los vestidos, eh? Soy Zack Tu estilista y consejero No quiero estilistas ni consejeros Ya me las arreglaré yo sola Pues yo no estaría tan seguro de eso En la ceremonia tienes que verte impresionante Para gustar a los patrocinadores Yo no he venido aquí a gustarle a nadie Estoy aquí únicamente por mi hermana ¡Alto ahí! Si gustas a los patrocinadores Tendrás la ventaja en el juego Si quieres salir viva, claro está ¡Claro! ¿Entonces qué esperas? ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar? ¡Ah! ¡Ok! Mmm... No Tampoco ¡Mira nada más esto! ¡Mira nada más esto! ¡Mira nada más esto! ¡Mira nada más esto! ¡Ay! ¡Luz es encantadora! Solo falta un toque final ¡Cristi! ¿Qué tal? ¡Oh! Mi querido Chris Es una pena que no llegarás a las pruebas iniciales Aunque eso no importa Siempre y cuando no faltes a la ceremonia Oye, por cierto Acabo de enterarme de que en los juegos estará mi antigua novia Eva Sí, sí Y se ve que será la más peligrosa de todas ¿Por qué no me extraño? Escucha, ya que los dos se conocen Tengo una gran idea para subir nuestros ratings con los sponsors ¡Oh! ¡Ay, aquí, 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 aquí! ¡Woo! Ella practica artes marciales desde que era muy pequeña ¡Es una ninja que usa falda! ¡Woo! ¡Woo! Nate, del Distrito 2 ¡Woo! 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 El blan de su espada mucho mejor que el mismísimo Rey Arturo ¡Woo! 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 Tyler, del Distrito 3 ¡Woo! 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 Estas dos hermanas pueden parecer unas niñitas ingenuas Pero por favor no se dejen engañar Porque estas niñas podrían freírte con su electricidad ¡Alice, del Distrito 10! ¡Woo! ¡Woo! Lleva estudiando el poder de las plantas desde que era muy pequeña Y lo sabe aprovechar bien Ella es capaz de crear un potente veneno Hasta de la manzanilla más inofensiva que exista ¡Woo! ¡Woo! Betty, del Distrito 11 ¡Woo! 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 A pesar de que se ve inofensiva, Betty ha dominado bien el arte del camuflaje Para pasar desapercibida en cualquier lugar, incluso frente a tus ojos ¡Woo! ¡Woo! Nuestra próxima concursante, la más fuerte, es Eva, del Distrito 12 ¡Woo! 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 Sus flechas siempre alcanzan su objetivo Así que mucho cuidado con sus corazones ¡Woo! ¡Woo! Y por cierto, ella es la primera voluntaria ¡Woo! 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 No entres en pánico No entres en pánico Hay que separarnos Así tenemos más posibilidades de encontrarlas ¡Tengo miedo! No tengas miedo Si necesitas ayuda Grita mi nombre fuerte Y vendré corriendo Está bien ¡Ya la encontré! Y yo también ¿Entonces qué hacemos? ¿Tan solo esperamos a que se acabe el tiempo? Eh... No Tenemos que atender una trampa a nuestros adversarios Solo así vamos a ganar ¿Y dónde se supone que está esa estúpida bandera? ¡Ah! 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 Nos hemos librado de uno Solo déjame comprobar que lo noqueamos ¡Ah! 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 ¡Ahora entrégame tu bandera o tu hermana morirá! ¡Mira! ¡No! ¡No puedo darme el lujo de perderse hermanita! ¡Ah! 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 Ya cálmate ¡Ah! ¡Ah! ¡La bandera! ¡Yes! ¿Ariel? ¡Ah! ¡Uy! ¡Hola! Ya encontraste tu bandera ¿Dónde está la tuya? ¡Ah! ¡Aún no la he encontrado! Y por cierto, veo que a todos se les olvidó nuestro plan contra esta Eva ¿Qué pasó? ¡Rayos! Es cierto, lo siento ¿Y si Eva me quita la bandera? No lo va a hacer No lo va a hacer Yo aquí te la guardo Mientras tú te ocupas de nuestra Eva, yo encontraré la mía Si tú quieres, podemos celebrar los dos nuestra victoria Eso quiero ¡Entonces ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué idiota! Ahora va a eliminar a Eva y se quedará sin bandera ¡Me deshice de dos competidores a la vez! ¡Ah! Por favor, no me vayas a hacer daño No te pondré una mano encima ¿Ya encontraste tu bandera? Ajá, solo que tengo mucha suerte Bueno, te ayudaré pero solo una vez Toma ¡Gracias! ¡Te tengo! Nate Ahora quiero que te levantes despacio y que me entregues esa bandera ¡Vamos, rapidito! ¡Déjala en paz! ¡Eres tú! ¡Me estás acabado! ¡No! 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 ¿Todavía no quieres mi ayuda? ¡No! ¡Esa! ¡Esa es Betty! ¡Eva! ¡Espera! ¡Betty! 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 ¿Qué te pasa? ¡Betty! ¡Responde! ¡Comí vayas! ¡Alice medio vayas! ¡Alice! ¡Alice te ha envenenado! ¡Betty! ¡No te me vayas! ¡Betty! ¡Betty! ¡Despierta! ¡Caray! ¡Otra vez soy la primera en morir en este estúpido juego! ¡Betty! ¿Llorando por tu desgraciada amiga? ¡Pues ahora ponte a llorar por ti! ¡Rayos! Ya casi se acaba el tiempo y todavía no encuentro la bandera ¡Gracias, perdedora! ¡Faltan 20 segundos! ¡No! ¡Nunca tendremos tiempo para encontrar otra bandera! ¡Toma la mía! ¡Tienes que sobrevivir! ¡No! ¡No puedo hacerlo sin tu ayuda! ¡Es solo una de nosotras! ¡Puede salvarse! ¡Se acabó el tiempo! ¡Te quiero, hermanita! ¡No! ¡Hermana! ¡Pobre Betty! ¡No debería haberla dejado sola! Chicas, ¿otra vez perdidas en sus videojuegos? Está bien, las dejo. ¿Dónde está la estúpida llave? ¡La he buscado por toda la casa! ¡No! ¡Diez! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ahora tienen que encontrar la salida de la casa y abrirla con la llave! ¡Solo tienen 5 minutos! ¡Corre tiempo! ¡Rayos! ¡Seguro que Nate también encontró la llave! ¡Tengo que deshacerme de él ya! ¡Ah! ¡Qué clase de trampa le podré poner a Nate! ¡Mam! ¡Caray! ¡Aquí tampoco hay salida! ¿Ariel? ¿Tienes la llave? ¿Ya podemos festejar juntos? ¡Ah! ¡Vamos, Nate! ¡Yo te dije que eso es después de que ganemos! ¡Será mejor que me ayudes a encontrar la llave! ¡Se me cayó por ahí! ¡Claro que sí, mi gatita! ¡Rayos! ¡Pero si aquí no hay nada! ¡Está allí, a la derecha! ¿Está aquí? ¡Sí, sí! ¿Nate? ¿Qué demonios haces? ¡Ahí te va! ¡Ah! 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 Por poco y me clava la espada. Muchas gracias por salvarme. ¿Qué dices? En realidad quería que los atacaran a los dos las abejas. ¡Ah! ¡Abejas! ¡Maldición! ¡Estúpida realidad virtual! ¿Por qué tiene que ser tan realista? ¡Eva! ¡Date prisa! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Lo tengo! ¡Justo a tiempo! ¡Espérenme! ¡Alguien abra la puerta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Felicidades, jugadores! ¡Consiguieron salir de la casa! ¡Ahora tienen que cruzar el río! ¡Adelante! ¡No van a poder llegar al río! ¡Estás acabado! ¡No te la vas a acabar conmigo! ¡No le atinaste! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Maldo, ahí! ¡Date prisa, Eva! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡No me dejen! ¡Eva, sube! ¡Eso es, Eva! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Pero solo puede ganar uno de ustedes! ¿Eva tendrá que arrojar a Chris al río? ¿O Chris a Eva? ¿Depende de ustedes decidir quién vivirá? ¡Mira! ¡Y aquí estamos en nuestra esperadísima final! ¡Vamos a conocer a nuestros ganadores! ¡Felicidades! ¿Les importaría contarnos a todos porque ninguno de los dos quería ser ganador único de este juego? Yo no podría vivir sin Chris. Preferiría morir antes que estar sin él. Y yo acabo de encontrar a Eva después de muchos años y no estoy dispuesto a perderla. ¿No les parece muy hermoso? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Por cierto, tenemos una gran sorpresa para los ganadores. O más bien para ti, Eva. Así que demos la bienvenida a la hermana de nuestra ganadora, Dina. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hermana! ¡Me alegro mucho de que estés bien! ¡Y me alegro de que estés viva! ¡Ay, eso es tan tierno! Por favor, demosles otro gran aplauso a nuestros ganadores de los Juegos del Hombre. ¡Woohoo! ¿Chris? ¿Qué está pasando? Yo... Yo no lo sé. ¡Chris! ¡Chris! ¿Por qué gritas? ¡Dina! ¡Te encuentras bien! ¿Qué te pasa? Estoy bien. Ya se acabó el juego. O sea que todo era un juego y realmente no me reconcilié con Chris. ¡Pues no! ¡Oh, rayos! ¡Qué mala onda! Oye, ¿por qué te alteras? ¿Estás enamorada de él? Acabaron de jugar. Sus amigos las están buscando. ¿Nuestros amigos? ¿Nuestros amigos? ¡Hola! Tyler, Ariel, Mia... ¿Están todos aquí? ¿O sea que después de todo era realidad y no un juego? Claro que sí, era un juego. Solamente que estábamos jugando al mismo tiempo. Y Eva fue la que ganó. Pero le faltó su premio. Aquí tienes tu trofeo. ¡Guau! ¡Tiene caramelos! Bueno, decidimos que un trofeo no era suficiente. ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, chicos! Por cierto, eso no es todo. Aún hay una sorpresa, ma. ¡Sorpresa! ¡Puedes entrar! Felicidades, Eva Gracias Y tú, más bien nosotros Marja, de verdad nos reconciliamos Para serte sincero, hacía mucho tiempo que quería hacer esto Porque de hecho, yo todavía te quiero mucho Yo también Déjenla salir, ella no debería estar ahora Ahora o aquí Solo así ganaremos ¿Estás segura que no? No, todavía quieres ayudarme No ¡Esa, esa es para ti! ¡Tú, la hoja! Según los expertos, tienes un 8 sobre 1 Y el siguiente... 8 sobre 10 Uy, pues sí No le atinaste Y tú tampoco Bien, no te di, no te di Ah, caray, yo pensé que estaba por allá Duele mucho, sí ¿Y sabes por qué? Porque utilicé piedras envenenadas Te lo quería decir desde hace mucho Acabaron de jugar Sus amigos las están buscando No está bebiendo 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 No está bebiendo